Hola, bienvenido a este curso de procesadores de audio. Lo primero que vamos a ver es, para qué nos sirve conocer estos procesadores de audio. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones? Principalmente, los efectos que vamos a ver, los podemos usar en una mezcla. Esto nos ayuda para dar mayor realismo a una mezcla, ya que con los efectos que veamos, podemos darle más profundidad o generar un ambiente diferente a los elementos, a las voces o a los instrumentos en una mezcla. También nos sirve para evitar la monotonía en una mezcla. Esto es, poder crear cambios a lo largo de la canción y con esto, pues, hacer más interesante la producción. Y también nos sirve para crear efectos especiales, sonidos diferentes, sonidos originales, que nos ayuden a darle variedad y originalidad a la mezcla. Ahora veamos estos efectos que vamos a utilizar, ¿cómo los podemos clasificar? En primer lugar, tenemos los procesadores de tiempo, como puede ser el delay, la reverberación, que es con lo que vamos a comenzar. También, otra categoría, son los efectos de modulación. Aquí tenemos procesos como el chorus, el flanger, el phaser y otros que también explicaremos. Tenemos procesos o procesadores de armónicos, que se encargan de generar armónicos en la señal, como pueden ser excitadores o distorsionadores. Y tenemos otra categoría que son los procesadores de tono, o de pitch, en el que podemos cambiar la tonalidad de nuestro audio. Entonces, todos estos procesos nos van a servir para mejorar y darle un punto creativo, darle un toque creativo a nuestras producciones.